Hola, bienvenidos a las noticias destacadas del 22 de junio. Hoy queremos iniciar recordándoles que la convocatoria de delegados juveniles de la ONU, próximos a integrarse a la delegación mexicana que participará en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General, está abierta y cierra el próximo 8 de julio. No duden por favor en participar. Por otra parte, en República Dominicana, el ACNUR y la Asociación Lazos de Dignidad impulsan una obra de teatro que lleva por nombre Correr. En esta se narra la historia de una mujer que huye de los conflictos armados. Esto para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, que tuvo lugar el pasado 20 de junio. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas comisionó una investigación a un grupo independiente sobre los conflictos en Gaza en 2014 y en este se expone que se registró una devastación sin precedentes. También, los expertos surgen a la comunidad internacional a investigar el uso de armas de amplio alcance en áreas densamente pobladas. Por último, la misión de asistencia de la ONU en Afganistán condenó enérgicamente el ataque perpetrado en contra del Parlamento en Kabul en el que, según informes preliminares, se registran dos muertes y también 30 heridos. Para estas y más noticias, consulte nuestra página de internet sinu.mx y también síganos en nuestras redes sociales arroba sinuméxico. Esto es todo y hasta pronto.